A ver, desempate. ¡Vamos, Daniela! Ya va a ver que sí. ¡Vamos, Cindy! Ya va a ver desempate, pero la de... ¿La de aquí van a perder? No, hombre, ¿quién le ha hecho eso a usted, pues? ¡Vamos, Bacalola! Pero pidía de refuerzo, si no puede. ¡Vamos, Bacalola! No, hombre, ¿qué está pasando, pues? ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Ahí quédense, escópense para abajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Bacalola! ¡Vamos, Daniela, ayúdale! ¡Chupa, ayúdale! ¡Daniela, ayúdale! ¡Defensa! ¡No se les cuide de la mierda! Pero ese es nombre solo para mayores de 18 años. ¿El qué? Ese es nombre de Chupablos para mayores de 18 años. ¿Tienes que escriben la cara de la cara de la clave? ¿No? ¿Es que no estás hablando para mayores de 18 años? ¡Ah! ¡Ya salió, pues! ¡Ya salió, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya salió, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! no vas a creer que agarraba para allá y como ella no puede decirlo eso era sin teléfono sin teléfono golpe golpe ¡qué oportunidades! ¡qué oportunidades! ¿y qué puede ir, chicas? ¿quién? la de aquí vamos, defensa mira donde anda la defensa ¡es defensa! ¿a dónde está la defensa? ¡es defensa! ¡vamos, vaca Lola! ¡vamos, Daniela! ¡vamos, chuspa! ¡vamos, chuspa! ¡vamos, Mari! ¡es que esta vaca Lola se tira a matar, hermano! ¡esta mujer se tira a matar! ¡a la Lola renca quedó, ve! ¡a la Lola renca quedó, ve! ¡ay! ¡a la Lola renca quedó, ve! ¡ay! ¡pira! ¡ah, espetita pues! y como si no piden cambio metaseada no ve que descontenta me siento no ve que descontenta me siento no ve que descontenta me siento no ve que la reloj no ve que la reloj no ve que la reloj vamos Dani vamos Dani yo salí suba, colóquese Daniela empate la Mari está sola va para adelante adelante la defensa la defensa no subas arriba la defensa se lo que le hace se lo que le hace me siento la defensa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quitese el 0 de árbitro! ¡Vamos! 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 Entra ayer, entra a jugar. ¿Y quién no la tenía? ¡Vamos! Es que las bichas ya no están cansadas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Bata Lola! ¡Va para Erika! ¡Fuerza, Lola! ¡Fuerza! ¡Erika! ¡Fuerza, Lola! ¡Daniela, ayúdale! ¡Unos mules, cabrón! ¡Daniela! 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 ¡Vamos, Lola! ¡Ale, Ares, que 11 años tienes a niña y no se las lleva todas! ¡11, le quita como 3! ¡Cállese usted también! ¡Ale, a Erika! ¡Ale, a Erika le quita un gran montón de ahí! ¡Fuerza, Lola! ¡Bien! ¡Ya, hola! ¡No! ¡Gelly! ¡Hagan el gol, bichas! Ahorita lo van a hacer. Si quieren que quedemos en paz, 2 a 2. ¡Sí! ¡Qué vamos a hacer! ¡Vamos, Bata Lola! 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 Vas a golpearla, ¿no? La Erika se anda callando sola, y se estaba burlando de la Daniela ¡Sáquenle! ¡Ya salí! ¡Ya salí! ¡Eso, Lore! ¡Eso, Lore! ¡Ya salí! ¡Erika! ¡Defensa! ¡Yo salí! ¡Qué hora, pues! Llovia de goles, muchachos Nos han pegado Bueno señores Yo creo que hasta aquí Nos vamosера ya Ya va a terminar ¡Esta es! ¡Vamos, Mindo! ¡Vape Erika! ¡Ve! ¡Jueguen! ¡Que no he salido! ¡No! ¡Garradla! ¡Ayuda! ¡Vamos perdiendo dos a uno! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Ven a más salida! ¡Ven a más! ¡Ven a más salida! ¡Ven a más salida!